Hola, ¿cómo están? Buenas noches, aquí ahorita descansando un rato, que llegué de trabajar y bueno, hace rato les había comentado que llegando a la casa les iba a hacer un pequeño videito y dejarles saber, este, les dije que iba, que iba a darles una buena noticia y una mala noticia, vamos a comenzar primero con la mala noticia, bueno, dejarles saber que dos de mis hijos, este, dieron positivo con el COVID, una de ellas es Jadecita, esta, esta aquí ahorita, a ella le ha dado fiebre, tos, primero le dio diarrea, fue desde el día martes que comenzó, este, la llevamos al hospital y pues la diagnosticaron con, con el virus, con el COVID-19, pero ahorita ya está un poquito ya mejor, el que está un poquito delicado es más, este, Kevin, Kevin es el que está un poquito más delicado, eh, aquí está, aquí está el papel de la escuela también, que ya, que pueden regresar a este, a la, al, como el 22 o el 23, por ahí, de, si el 23, van a regresar a la escuela, eh, le llamamos también a la, pues a la, ahí, a la oficina, junto a la principal, la dirección de la escuela, que, y como, pues, ella estuvo aquí, este, con sus hermanitas, tampoco ellas pueden ir a la escuela, por lo mismo, de que, cuando algo sale un infectado de COVID, pues ya ve que le dan cuarentena, eh, Kevin es el que ha estado un poquito, pues más delicadito, con dolor de pecho, pero, bueno, a, lo que le recetaron fue Tylenol, tomar mucha agua, y le ha dado fiebre también, dado fiebre, a él fue que le pegó un poco más duro, y otros tres integrantes más aquí del, 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 de la casa, bueno, pero gracias a Dios, este, ya ahorita ya van un poquito mejor, esperemos y todo sea, pues, como ya, de, todo lo dejamos en las manos de Dios, que él nos va a dar salud, y, bueno, nosotros hemos estado aquí, eh, al pendiente, eh, también, hemos, este, tratado de, pues, tenerlo más, organizadito, aquí lo, eh, limpio, decir, usar mucho el Aizol, también, el Clorox, para que, bueno, para atacar al virus, voy a combatirlo, pero, bueno, eh, gracias a Dios, aquí estamos ahorita, eh, ya ven que les había, eh, dado, eh, dicho de que les iba a decir, estas noticias, la, la mala y la buena, bueno, y ahorita compartir también con ustedes, eh, la noticia buena, eh, por fin, gracias a Dios, ya, nos otorgaron todos los, los permisos que estábamos esperando, para, para, eh, emprender, eh, nuestro nuevo negocio, que comenzará, probablemente, como, en un par de, un par de semanas, ya, este, bueno, eso es una, una, una alegría, una gran alegría, ven como está todo haciendo, le ha agarrado mucha tos, y, y fiebre, lo que le ha dado, pero, se le está dando Tylenol, también, Tylenol es bueno. Bueno, eh, regresando más al, a lo, a lo, del emprendimiento de nuestro nuevo negocio, eh, como les digo, ya tenemos todo ready, todo listo, todos los permisos, y, y, creo que es uno de los logros que hemos, eh, habíamos esperado, y, como les digo, eh, estamos, estamos muy, muy contentos, muy contentos, de la verdad, de, de tener, este, esta, esta oportunidad, de, de, pues, de seguir, eh, saliendo adelante, seguir sobresaliendo en equipo, en, la verdad, es muy, este, es una felicidad enorme para nosotros, una felicidad enorme, y, bueno, el día que, que ya se vaya, a, a, inaugurar, eh, que ya falta muy poquito, vamos a compartir con todos ustedes, vamos a hacerle otro pequeño videíto, también, para compartir con todos ustedes, y, bueno, espero, y que, bueno, espero, también, sus oraciones, para, para la familia, y, seguir aquí, ya saben, al tanto, aquí está Jadecita, ahorita, ya, ya le toca, su medicina, bueno, eh, esperemos, y, pues, mantenerlos, aquí nosotros, al, activos, también, y, esperemos, que, pues, no los, no nos dé ese virus, o, que Dios nos, no nos, no nos siga protegiendo siempre, que nos dé salud, para seguir cuidando de nuestros angelitos, bueno, que tengan una bonita noche, me voy a despedir, y, como les digo, este, eh, es un gusto compartir con todos ustedes, eh, ya sean buenas o malas noticias, pero, aquí estamos, aquí seguimos, eh, siempre, estando, estando bien con Dios, y con todos ustedes, muchas gracias, por seguirnos apoyando aquí, en el canal, y, en Facebook, muchas gracias, Dios me los bendiga siempre, y que tengan una bonita noche, despídete, bebé, bye, 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 bueno, que tengan una bonita noche, bye, 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 bye,